Hola mis cuervitos, ya corriendo sobre el 2022, el mago les manda su triada. Soy Gaby Gaviota y se las leo. Sus cartas son el 9 de copas, el haz de espadas y la estrella. El mago Ernest nos dice que todo aquel que llegue hasta aquí está pisando con el pie derecho, firmemente y felizmente. El 9 de copas es materialmente la carta de la felicidad, coronada por el haz de espadas, ni que decir. Estamos afirmando la dicha y felicidad, albricias, albricias. Y la estrella que es la hija del firmamento, nos dice que las 7 estrellas que suele coronar a esta damisela significa la esperanza. Es símbolo de la armonía radiante y el equilibrio activo. Nos trae tranquilidad, disuelve preocupaciones y augura cercanía de la luz y libertad. Solamente nos pide tener fe. Bueno mis cuervitos, yo luego les mando mi triada. Feliz año y gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbase, suscríbase! Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Nunca más! ¡Suscríbase!